En cuestión de minutos, estas imágenes se hicieron virales y generaron rechazo en redes sociales. En ellas se ve a una mujer de avanzada edad que es bañada a la intemperie en horas de la mañana e incluso en la noche. El hombre asegura que su hermano, quien es señalado de cometer la agresión, salió de la ciudad tras recibir amenazas. También hablamos con doña Dolores, a quien le preguntamos sobre lo sucedido. Doña Dolores, háblenos un poquito de su hijo César. ¿Cómo es él con usted? ¿Cómo se comporta? Bien. ¿La cuida? Sí, claro. Ay, Virgen Santa, eso sí. ¿Para qué? Hablemoslo claro. Así usted sea quien sea, se ofenda quien se ofenda, seamos sensatos. Un hombre que tiene que agredir a una mujer para posicionar, digámoslo así, sus ideologías o para demostrar que es el que manda o el que tiene la voz de mando en el hogar, en el barrio, en la amistad, en la relación. Es más que una persona. Falta de valores, es un hijo de puta. Así de fácil. Yo miro a mi novia de frente y yo la analizo y yo digo, y yo analizo que en mi caso mi papá fue agresivo con mi mamá. Ya fue hace bastantes años y yo analizo y yo miro a mi novia y yo digo, parce, yo no me veo, yo no me veo golpeándola, rompiéndole su rostro, yo no me veo, yo no me veo humillándola, sintiéndome más que ella porque ella es vulnerable, porque es más débil, porque tiene menos fuerza que yo. Pero ya esto es otro nivel. Cuando usted agarra a la que le dio la vida, la que lo mantuvo, la que lo sacó adelante, la que le dio escuela, la que luchó por usted, la que... Mírenle los años, marica. La señora ya está en sus últimos años, su carita de macrada, sus manos débiles en su caminador. ¿Usted cree que es justo agarrar a una señora de estas y subirla a una terraza, a una azotea con frío y tirarle agua fría? No sea, hijueputa. Es que ese mal no merece que lo linchen. No, ¿quién dijo? Ese mal merece que Irán también venga y lo bombardee, hijueputa. ¿Y sabe qué es lo peor? Que una mamá da tanto la vida por un hijo que mire lo que dice la señora. Ella está nerviosa y ella piensa que al hijo lo van a acoger la policía, que lo van a apresar, que al hijo lo van a juzgar, lo van a meter a una cárcel. Y ella siente miedo, se le nota el miedo, la señora siente miedo por su hijo. ¿Cómo será lo que lo ama? En serio, es el colmo. Yo puede que no sea el mejor hijo. Pero si usted es de esos hombres que pone a su mamá después de su pareja, que pone a su mamá después de sus amigos, que pone a su mamá después de sus ideologías. Si usted es de esas personas, escúcheme bien, que su mamá vale tres pesos porque ya está anciana y le estorba. Déjeme decirle que usted no merece nada, porque téngalo por seguro. El que es buen hijo siempre llega lejos. ¡No sea hijueputa!